Novena de Aguinaldos, Canal Cristo Visión ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad 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 que nos acompañan aquí, que nos acompañan a través de este medio de Cristovisión. Estamos ya en el último día de la novena de preparación para la venida, el nacimiento del Hijo amado de Dios en el pesebre de nuestro corazón. Amén. Hoy estamos haciendo una invitación para que en cada hogar, en cada familia, celebremos la Navidad acogiendo el regalo más grande y precioso que Dios ha sabido darnos a toda la humanidad, el regalo de su Hijo amado Jesucristo. Acoger en familia a Jesús, Hijo amado de Dios, que quiere establecer su morada en el pesebre de nuestro corazón, eso es celebrar la Navidad. Por tanto, iniciemos esta celebración de este último día de la novena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos amigos y amigas, vamos a orar la oración inicial para la celebración de este último día de la novena de preparación para el nacimiento del Hijo amado de Dios en el pesebre de nuestro corazón. Oración para todos los días Venidísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándole por sus divinos méritos por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre que disponga nuestros corazones con humildad y profundo amor, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Está tomado el Evangelio según San Lucas También José, por ser de la casa y la familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión día 9 Viernes 24 de diciembre Estamos en este último día de la novena Como expresábamos al inicio Es Navidad cuando dejamos que Jesús nazca en el corazón de nuestras familias Es Navidad cuando dejamos que Jesús sea bienvenido, sea acogido en el corazón de nuestras familias Nos estamos aproximando ya las últimas horas para celebrar este precioso y maravilloso acontecimiento que es el nacimiento del Hijo Amado de Dios Ya no en el pesebre de Belén, sino en el pesebre de nuestro corazón y en el pesebre del corazón de nuestras familias Yo quisiera compartir con ustedes como cinco posibles maneras de darle la bienvenida, de celebrar la Navidad, esta Navidad del año 2021 en el corazón de sus hogares La primera es la de participar juntos como familia en la celebración de la Santa Eucaristía La Eucaristía que es el momento más especial para darle gracias al Señor Precisamente significa acción de gracias Darle gracias al Señor en familia por el don precioso de su Hijo Amado Jesucristo Que busca nacer esta vez en el corazón de nuestros hogares La primera, participar juntos como familia en la celebración de la Santa Eucaristía Segundo, invitar a los padres, a los líderes, cabezas de familia, de hogar A que preparen una pequeña meditación, una pequeña reflexión sobre el significado de la Navidad Lo que significa la Navidad Y al celebrar juntos en la noche la Navidad puedan compartir esa reflexión en familia El significado de la Navidad para la familia y para la familia que cree que verdaderamente Jesús el Señor Quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de nuestros hogares Tercero es el de tener al niño, al niño Dios, la figura del niño Dios Tenerla en casa y poderlo abrazar por unos instantes Celebrar esa experiencia de darle ese cariño, acogerlo Cada uno se hace una pequeña dinámica Y cada miembro de la familia tiene en sus brazos al niño Jesús Por unos instantes, por unos momentos Lo acaricia y de esa manera le expresa su bienvenida A él en el corazón de su vida, de su existencia Cuarto, el expresar, darle un regalo Siempre buscamos que esta Navidad Reconozcamos que Jesús es el regalo precioso El regalo por excelencia de Dios, nuestro Padre para nosotros Ahora nosotros debemos darle un regalo a Jesús Entonces que cada miembro de la familia piense Cuál va a ser ese regalo que le va a hacer a Jesús en esta Navidad Puede ser el dedicarle 10 minutos diarios durante el nuevo año 2022 Para estar en oración con Él Ya sea el cambiar un hábito malo por un hábito bueno El dejar algo que le está haciendo daño Para adquirir un hábito que le haga el bien Que lo edifique, que lo haga mejor ser humano O algo parecido El Señor le va a dar la iluminación De qué tipo de regalo le puede ofrecer al Señor Y quinto es el de la celebración de la cena navideña El que ojalá entre todos preparen con anticipación la cena Y puedan compartir en familia Todos los que hagan parte de la familia Que a la vez que se comprometieron Y se involucraron en la preparación de la cena navideña Que todos puedan también disfrutar de esta cena en familia Y puedan celebrar el espíritu de la familia Como verdaderos creyentes Verdaderos hijos e hijas muy amados y muy amadas de Dios Que acogen al Hijo amado de Dios En su corazón, en el corazón de su hogar Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vamos a los gozos 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 ¡Ven! ¡Ven! Oh, adorna impotente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. A. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven que ya María previene sus brazos de su niño, vean en tiempos cercanos. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, lindo tarde están. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Triste, de luz, desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, menos tarde están. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Oración a la Santísima Virgen Soy Ana María, que por su gran defecto es especialmente por tu humildad. Mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en nuestro tiempo hicieran esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo de profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo aguardaste, para que no nos hagas menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad. Amén. Oración a San José Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abrazas, me fervoroso deseo de verlo y recibirlo sacramentalmente, mientras en su Divina Esencia lo veo y lo gozo en el Cielo. Amén. Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste al Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Presentando las peticiones personales, llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedernos por los méritos infinitos de tu encarnación y tu infancia, la gracia de lo cual necesitamos tanto, nos entregamos a ti, oh Niño, oh Mi Impotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que, todo en virtud de tu Divina Promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Oremos, Dios fiel y rico en misericordia, al contemplar en el pesebre la expresión más grande de tu amor por nosotros, te entregamos nuestras familias, te entregamos estos días de oración y de fraternidad, Haz que la luz de Belén nos colme de alegría y nos enseñe a ser familia que vive en el amor verdadero, comunidad de esperanza que encuentre en la familia de Jesús un hogar de caridad, una escuela de fe y un camino de esperanza. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en este día pidamos al Señor ser familia con la familia de Jesús, ser familia con la familia de la Iglesia. La Iglesia que está en camino sinodal hace del pesebre su nuevo punto de partida. Caminemos unidos para que la paz que cantan los ángeles nos comprometa a llevar la verdad y la vida a los que quieran acoger la propuesta de santidad que nos hace familia de Dios y comunidad de amor. De todo corazón deseamos a todos ustedes queridos televidentes y todos los aquí presentes una muy pero muy feliz Navidad y que el niño de Dios nazca con todo su poder y sea celebrado por la fe en el pesebre de cada uno de nuestros corazones y de manera especial en el corazón de todos los hogares en Colombia y en el mundo entero. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 El nacimiento del Hijo amado de Dios Y como hemos reflexionado en este día La Navidad es cuando en familia le damos la bienvenida en la fe En el pesebre de nuestros hogares Al Hijo amado de Dios, a nuestro Salvador del mundo A nuestro Señor Jesucristo Que la bendición de Dios Todopoderoso Descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Novena de Aguinaldos, Canal Cristo Visión